Música Conformes quedaron todas las partes luego de la reunión entre representantes de alumnos, padres de familia, autoridades locales y líderes del barrio de invasión. Ya hay soluciones para que el Colegio Normal Superior de Medellín tenga protección y un muro que los separe de sus nuevos vecinos. Ya tenemos pues como respuestas más concretas, esperamos que si se vean los avances, que si se vea lo que hemos pedido y lo que han prometido. El compromiso de las autoridades es mantener presencia policial en el colegio y culminar la construcción del muro. Van a haber tres efectivos aquí en la institución, en los momentos por supuesto que haya periodo escolar para estar en la zona donde está la vecindad con el lote de la invasión. Líderes del barrio de invasión que se instaló en predios de la Universidad de Antioquia aseguran que ya está todo hablado para que no se presente ningún tipo de conflicto. La idea de la comunidad es llegar a un organizamiento de que no haya desorden. En estos momentos pueden ver la parte de acá arriba de la normal, todo quedó limpio, la gente recogió por sus propios méritos, porque la idea no es llegar a una guerra, sino tratar de buscar una solución al problema. Desde este sábado vuelven las actividades del Colegio Normal Superior de Medellín. El lunes habrá jornada académica común y corriente.